Cosa que no te queda ningún comprobante, se los quedan todos ellos. Mejor dicho, ahí te saltan todas las multas que en Capital Federal van a ser las reglas un poco más estrictas. Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog de miércoles. Y les voy a contar qué tan fácil fue renovar el registro en Malvinas Argentinas porque me enteré hoy que en Capital Federal van a ser las reglas un poco más estrictas. Va a ser más complicado pero vas a poder ampliar por mucho más tiempo. No investigué mucho pero bueno, acá en Malvinas Argentinas seguimos con el método de hace 20 años más o menos salvo que ahora lo único que tenés que tener en cuenta es que tenés que sacar un turno para poder ir 30 días antes a renovar tu registro de conducir. Previo a lo que fue la pandemia y todo lo que fue la cuarentena del 2019, 2020 y 2021 y parte del 2022 casi en el municipio de Malvinas Argentinas no se regían con turnos ahora tenés que sacar un turno de por lo menos 30 días hábiles para poder ir a renovar o sea que si a vos se te vence el primero de septiembre vos tenés que ir el primero de agosto a renovar y está bien, podés sacarlo un par de días antes si tenés la suerte de que te den un turno para esa fecha. Tenés que llevar la fotocopia de tu DNI, la fotocopia de tu registro de conducir de los dos lados y 4.200 pesos que en efectivo no podés hacerlo con pago con tarjeta, no podés hacerlo con pago con débito no podés hacerlo con otra forma y me parece que eso es donde se quedó muy en el tiempo el municipio porque después te voy a explicar por qué. Bueno y nada más, con el turno, con la plata y con esas dos fotocopias te vas temprano al pedo porque después resulta que va por orden de llegada y los que tienen turnos, la ventaja que tienes si vos sacas el turno es que podés renovar 30 días antes si no sacas un turno tenés hasta 3 días antes que podés presentarte antes de que se te venza tu registro si no, tenés que volver a hacer la prueba de manejo y el teórico acá en Malvinas no te piden que hagas una prueba de manejo una vez que renovás, ¿no? ni tampoco te piden un examen teórico en la renovación hasta donde sé porque cuando yo saqué el registro por primera vez fue hace 20 años ya en la única etapa que te pedían hacer un examen teórico y un examen práctico era cuando sacabas por primera vez el registro que tenías que ir con tu vehículo, sea del porte que sea si querías sacar de moto tenías que ir con la moto correspondiente si querías sacar de camioneta tenías que ir con una camioneta y así, etc. pero antes no te obligaban a que saques un turno condicionándote la fecha para que no se te pase el vencimiento, ¿no? bueno, al momento de llegar haces una fila, entras, una vez que entras te recepcionan, te dirigen a otra mesa, a otro escritorio para que te tomen los nombres y qué es lo que vas a hacer si renovar por renovar o vas por primera vez o si también ahí en ese lugar es donde te saltan todas las deudas mejor dicho, ahí te saltan todas las multas más que las deudas y te dejan continuar o no lo que pasó cuando yo estuve ahí, vi a mucha gente llegar hasta esa instancia donde entregan el registro ahí es donde le daban la mala noticia de que no podían continuar con el trámite y no podían seguir renovando y obviamente muchos iban con la licencia ya casi caduca y se la retenían y no podían volverse en su auto así que tampoco podías irte de al lugar hasta que no te venga a buscar a alguien que te pueda llevar en tu auto bueno, cuestión de que las provincias en donde más se escuchaban deudas eran en Córdoba, que fueron la mayoría y algunas muy pocas en Entre Ríos sí, eran bastante agultadas algunas escuchaban más de 60.000 pesos que la tenían que pagar ahí en el momento en efectivo que es algo que quién carajo va a llevar sin saber que tenés que pagar una multa por 60.000 pesos en efectivo mientras es eso, te van preguntando te dicen, bueno, pasate para la otra ventanilla te pasás a la otra ventanilla y ahí nomás te gatillan dame, no sé, creo que eran 2.500 pesos por no sé qué por una averiguación cosa que no te queda ningún comprobante se los quedan todos ellos no te queda constancia de nada no tenés algo para presentar si es que, no sé tu licencia no es profesional pero sí te lo pagó tu empresa porque, no sé, usan tus servicios de chofer no sé, algo así no tenés cómo presentar ni justificar los 5.000 pesos que pagaste bueno, una vez que pagás ahí sí te derivan al primer médico que vas a ver o no sé si es médico o lo que sea que eso te tira en una mesa te pone, te hace un electro como si fuera un electro común y corriente y el siguiente paso ahora, hoy por hoy acá en Malvinas es que te revisan la vista y nada más te revisan la vista ni siquiera es ahora tampoco está el cartel ese que antes que todos no sabíamos de memoria o por lo menos yo me sabía de memoria hasta la cuarta línea que, bueno este era más fácil de recordar y lo veías en todos lados que te lo acordaba de memoria, ¿no? la cuestión es que bueno después de pasar de eso te dan el apto y te sacan la foto la prueba de audiometría no existe la prueba del traje de baño, Homero o sea que me afeité la entrepierna para nada o sea, no te hacen prueba por si tenés pérdida de audición tampoco tenés una prueba de psicológica hasta donde sé porque había muy pocos lugares y no había muchas puertas en donde golpear no sé cómo será para sacar el primer registro que calculo que debe ser un poquito más complicado que sé que las pruebas teóricas las están haciendo acá en Polvorines ahí donde está la municipalidad en el batallón y lo bueno lo bueno y con lo que han mejorado muchísimo es que te dan la licencia a los 10 o 20 minutos de haber salido antes tardaban entre una semana 15 días más o menos tenías que volver otro día mientras tanto tenías que andar con tu con tu registro casi a vencerse generalmente mucho íbamos a hacer la renovación unos días antes una semana antes porque no querían que vayas porque había mucha gente la verdad que era un desastre hoy por hoy yo fui con mi viejo los dos teníamos turno 8 y 45 y a las 9 de la mañana ya estábamos afuera está bien que fuimos bastante más temprano pero tener o no turno casi que no te beneficia salvo que estés al borde de vencer o que seas como yo un ansioso un ansioso de mierda y que quieras tener tu registro un mes antes antes que se venza y la verdad porque dije dos veces antes bueno en el momento donde te van a sacar la foto en ese momento te ponen una planilla y te empiezan a a preguntar cosas sobre si tenés enfermedades o si estás bajo alguna medicación yo recuerdo que si tenías algún problema de cardiovascular o de diabetes algo así me acuerdo que si eso me acuerdo pero no me acuerdo bien que era lo que tenía yo no me acuerdo que contesté las cosas que yo tenía no sé qué contestó mi viejo porque me parece que le puso que todo que sí total da lo mismo igual le dieron el registro por un año a mí me lo dieron por 5 creo que a mí me lo tendrían que haber dado por 7 u 8 años por lo menos y a mi viejo por lo menos por 3 no sé la verdad que ir cada 5 años a mí me parece medio engorroso pero bueno hay gente que cree que no bueno con este pequeño resumen se darán cuenta que Malvinas Argentina no es un distrito bastante riguroso en ese sentido no sé cómo serán ahora las pruebas de manejo de la primera vez o sea el primer registro que sacás qué tan rigurosos son o qué tan difícil son si sos de Malvinas dejame tu comentario si sacaste el registro por primera vez hace poco a ver cómo te fue estaría bueno saber un poquito más saber cómo cómo son las pruebas de manejo y todo eso porque bueno este como les dije en el principio del video en Capital se pusieron más rigurosos pero extienden más el tiempo en la que va a durar tu registro de conducir entonces creo que si son un poco más rigurosos pero te dan el beneficio de tener el registro por siete años y bueno si amerita que lo tengas bienvenido sea después como manejen o sea todos hacemos la prueba de manejo y manejamos supuestamente bien después como se manejan en el día a día la verdad que es un desastre y me incluyo así que nada igualmente estacionar no te califica para manejar bueno y cuestión que después de llenar el formulario ese de que te preguntan si interesa alguna enfermedad que te vas a desmayar mientras estás manejando y vas a matar a alguien básicamente nos dijeron con muy pocas palabras y como esta anda fuera y espera y bueno eso fue lo que hicimos hasta que yo fui volví a preguntar adentro le digo ya se terminó la renovación que hacemos porque nos dijo que esperamos si espera fuera me dijeron bueno listo esperamos afuera vinieron nos entregaron la licencia y nada ya está tengo licencia nueva hasta dentro de 5 años ojalá que lo pueda utilizar por estos 5 años y que no sé super masa no se haya puesto la gorra con las patentes de las motos acá otra cosa buena que tiene Malvinas Argentina o por lo menos en las motos que yo tengo las patentes son bastante económicas anualmente así que la verdad que está muy bueno y no tenemos zona con parquímetro solamente tenemos unos trapitos de dudosa procedencia pero dentro de todo digamos que estamos bastante bien en el municipio con respecto a esas cosas otras cosas bueno no podemos no vamos a entrar en detalle así que bueno yo sé que este video quedó bastante breve así que bueno si llegaste hasta acá o si tenés ganas me podés regalar un like y si tenés más ganas mandale un comentario y si tenés muchas más ganas o no si no estás suscrito suscríbete que me ayuda a que el canal crezca un montón este es un canal de viaje pero bueno en algún momento vamos a empezar a viajar y nada más nos vemos en el próximo video chau no 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 Gracias.